Así es compañeros, Centroamérica presenta un importante rezago en el suministro de agua de calidad, sin embargo Costa Rica es un ejemplo a seguir. Esto porque logra abastecer a cerca del 98% de la población, mientras que en el resto de Centroamérica es del 60% o incluso menos, dependiendo de la nación de la que hablemos. Sin embargo Costa Rica todavía presenta problemáticas que debe solucionar, por ejemplo hace unos años se logró detectar que en algunos sectores del país había agua contaminada con arsénico, lo que estaba provocando graves problemas de salud a la población. De igual manera cuando llega el verano se deben hacer una serie de racionamientos de agua, dejando a parte de la población sin el suministro del agua durante días o incluso meses. Hay una tendencia general a nivel Centroamérica de un retraso importante en los niveles de cobertura y en la calidad del servicio, si bien en función de una serie de iniciativas de la última década se han registrado algunos avances importantes, países como Guatemala por ejemplo todavía tienen desafíos muy importantes. Lo cierto es que en contrapartida Costa Rica es uno de los modelos más exitosos a nivel América Latina y el Caribe. Los principales desafíos que tiene Costa Rica están asociados con la sustentabilidad ambiental. Si bien ha alcanzado muy buenos niveles de cobertura en términos cuantitativos, lo cierto es que en calidad del servicio todavía hay algunas... Es la problemática del tratamiento de aguas residuales que obviamente compromete la sustentabilidad del sistema. Es decir, si ningún sistema de saneamiento de agua potable puede funcionar si estamos contaminando las fuentes de agua. Bueno, en los últimos años hemos tenido en la época de verano la necesidad de hacer racionamientos. Esto es un problema de planificación. En realidad todavía en Costa Rica tenemos una buena disponibilidad de agua y lo que ha habido es un atraso en el desarrollo de las inversiones en infraestructura y problemas de gestión del recurso. Pero creemos que en el futuro próximo se puede llegar a resolver y eliminar los racionamientos. El superintendente de aguas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos precisó que se han invertido cerca de 300 millones de dólares en infraestructura para precisamente reducir la contaminación de agua con arsénico, lo que ha logrado controlar la problemática en un 80%. Con esta información regreso con ustedes, compañeros, al estudio de CB24. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!